Ahí se ve, mira, cosa de verdad. ¿Qué juzgar, hermano? ¿Qué juzgar? ¿Qué juzgar? Es un calentón base, papá, porque mira, acá se hace y es que... No es muy largo su cola. ¿Qué trae, David? ¿No sabe? Si le dices de vuelta a este bravo es un coso de gato. Pero le parecía a mi mano. ¿Qué juzgar? y veo Gracias por ver el video.